Las cesáreas siguen siendo un problema en República Dominicana porque hay una inmensa cantidad de cesáreas porque los médicos la prefieren. En un análisis y una investigación de Kirsiz Díaz nos habla de por qué. Veamos. Repticar una cesárea en el país se ha convertido en un lucro tanto para los médicos que intervienen en la cirugía como para el centro asistencial donde se interna la paciente. Un proceso donde todas las partes interesadas parecen ganar, menos la embarazada que pone en riesgo su vida y como si fuera poco, tras la intervención debe lidiar junto a sus familiares con la nueva modalidad adoptada por los médicos, el pago de honorarios sorpresa. Adicional a lo que yo pagué en la clínica yo tuve que dar un dinero extra, alrededor de 15 mil pesos al doctor, 20 mil pesos, que no tengo recibo, que no sé dónde pararon, simplemente un honorario que supuestamente él se merecía porque lo que el seguro le daba no era suficiente. Pero este no es un caso aislado. Son muchas las pacientes que se han visto afectadas con esta nueva modalidad de pago a los honorarios médicos tras la realización de una cesárea. Nos cobraron 20 mil pesos entre el anestesiólogo, el pediastra, la ginecóloga y su ayudante. Eso sin contar lo de la clínica, que nos cobraron adicional a eso. Y a otras amistades también les ha pasado, no solamente a nosotros. Un pago que no está estipulado en los reglamentos sanitarios del país, que no tiene un orden ni un margen establecido, que le da cabida a los médicos de que ellos mismos establezcan su precio, sin entregar facturas a los pacientes y sin contar con la intervención del establecimiento médico, lo que es considerado por salud pública como un cobro ilegal. Eso es una falta de médica médica, porque usted o da el servicio legal o no lo da. Si ese médico se respeta y respeta las leyes, tiene que decirle al paciente, sí o no, pero no ponerle el precio que él cree en su cabeza. Pese a que pusimos en conocimiento de este cobro ilegal al viceministro, este responde delegando responsabilidad en los mismos pacientes para que resuelvan el caso y los envía a la dirección de información y defensa del afiliado. Claro, que vayan a la vida, que vayan a la vida y vean cuáles son sus derechos y deberes y qué es lo que le cubre su seguro, dónde se lo cubre, dónde pueden ellos asistir, cuántos centros de salud le brindan. Y legalmente, además del per cápita, que pague el seguro, qué tienen ellos que pagar para equipatología. Esta nueva modalidad del cobro de honorarios médicos por cesáreas y fuera de la cotización que informa la clínica es visto por los afectados como un negocio redondo para los médicos, porque además de recibir dinero por parte de las ARS, también obtienen beneficios extras cobrándole a los pacientes. Él me dijo que había que pagar un adicional, desde luego de la cesárea, entendía que era algo prudente, no sabía que era obligatorio, pensé que era algo como un agradecimiento, pero luego ella me dijo el monto y él me dijo el monto y entonces yo vi todo el dinero que era y no entendía por qué yo tenía que pagar. Una duda justificada, pues en este caso el joven indica que su esposa contaba con el plan Royal de ARS Humano, plan que en maternidad tiene una cobertura de honorarios médicos de un 100%, por lo que no se explica el extra en su pago final. Sobre el tema, también cuestionamos a la presidenta del Colegio Médico Dominicano, quien para nuestra sorpresa no solo conocía sobre estos cobros de médicos a pacientes, sino que además lo justifica tras indicar que por el momento es la única manera que tienen de recibir un pago justo a sus honorarios, ya que las tarifas legales que estos reciben son mínimas. Sin embargo, aclara que no está de acuerdo con que los médicos cobren sin entregar facturas a los pacientes porque esto puede incurrir en abusos. Tú estás cobrando la cosa adecuadamente, tú no tienes por qué esconder un recibo, no darle un recibo a un paciente. Invita a quienes no se sientan conformes con estos cobros a informarlo. Para eso están las sociedades especializadas, el paciente debe de denunciar eso, a la sociedad especializada a la que pertenece el médico, para que entonces la sociedad, conjuntamente con nosotros, con el Colegio Médico y con las autoridades del consejo, también nosotros tomar cartas en el asunto. En la actualidad, las clínicas cobran por un parto natural algo más de 45 mil pesos sin seguro y con seguro unos 30 mil, mientras que las cesáreas están en un promedio de 40 mil pesos sin seguro y con seguro algo más de 29 mil. Lo que nos indica que en el pago de un parto natural y uno con cesárea no hay mucha diferencia, por lo que al parecer los médicos han encontrado la oportunidad de sacarle provecho a las cesáreas, cobrando un monto extra para obtener beneficios, pero sin dejar huellas, ya que no entregan ni un papelito. En torno a este delicado proceso quirúrgico, giran otras denuncias aún más graves, y es que hoy en día los médicos están decidiendo practicarle cesáreas a las mujeres, no porque su cuadro clínico lo amerita, sino para ahorrar tiempo, y con ello ganar más dinero. Así lo indica este denunciante que escuchó hablar a varios médicos mientras se encontraba en una clínica reconocida de esta capital, esperando la llegada de su primer hijo. De edad tenían, de por qué decidían hacerle sí o no a una, de que muchos decían no, yo podía dar luz, pero yo le voy a cesárea para salir de eso más rápido. Escuché muchos comentarios así. Y es que definitivamente resulta más fácil para un médico programar una cesárea endócrita que durará hasta 18 desembarazando a la paciente en un parto natural, que puede caer en un horario inapropiado para un compartir familiar o profesional y por el que acumularía en proporción menos dinero. Le pagan más al médico y no tiene que amanecer, no tiene que estar dándole seguimiento a una mujer, mientras eso resolvió rápido y cobro más. Pero la mujer y el niño, hay problemas. La cesárea conlleva tanto problemas a la madre como al niño. Este mercado de interés comercial es conocido además por representantes de clínicas privadas, quienes reconocen que el practicar cesáreas en el país se ha convertido en todo un negocio. El sistema en que nosotros nos desempeñamos, que es el sistema capitalista, yo le pregunto a usted que no hay negocio. Ante esta situación, las autoridades del Ministerio de Salud nos informaron que mantienen un monitoreo constante de todas las cesáreas que se realizan en los centros de salud, tanto público como privados, para confirmar que cumplen con los reglamentos médicos. Estamos visitando a todos los hospitales de nuestro país, reuniéndonos con el director regional, el director provincial de la provincia y los directores de hospitales y de clínicas privadas. ¿Para qué? Para que cada quien cumpla con esos reglamentos. Según Salud Pública, el porcentaje de cesáreas en República Dominicana ha aumentado tanto que nos encontramos muy por encima del 15% que la Organización Mundial de la Salud considera normal. Al ver las estadísticas que nos proporcionaron de los centros asistenciales donde se realizan una gran cantidad de partos en República Dominicana, observamos que en 2011 el Hospital Maternidad de la Mujer Dominicana practicó un 43% de cesáreas, aumentando en 2012 a un 45%. De igual forma, la Maternidad San Lorenzo de los Minas registró en 2011 un 46% de cesáreas, incrementándose en 2012 a un 52%. Mientras, los centros médicos privados en 2011 se contaban con un 65% de cesáreas y en 2012 se elevaron a un 70%. Y nosotros estamos en 44% en el nivel público por 100%, pero en el nivel privado estamos en 70%, o sea que son elevadísimos. Y es que solo en la Plaza de la Salud existe un incremento abismal. Según las estadísticas que nos suministraron, en 2011 este centro asistencial semi-privado registró 156 partos y 926 cesáreas. En 2012, vemos una disminución en los partos naturales a 118 y un aumento de las cesáreas a 946, lo que nos indica que en este centro el 90% de los nacidos vivos vienen al mundo por intervención quirúrgica. En nuestro hospital realmente sí ha aumentado, por eso somos un hospital de una referencia nacional. Entonces tenemos muchos procesos que vienen ya con problemas tanto de los bebés como de las madres. Entonces son pacientes de muy alto riesgo, los cuales el desembarazo per se tiene que ser por vía de cesárea. En 2012 México fue el país del mundo en el que se practicaron más cesáreas, según una encuesta de salud y nutrición realizada en ese país. Un patrón que se repite por toda América Latina de acuerdo a un informe reciente de UNICEF con datos de 2006 a 2010 en el que Brasil lidera el ranking con un 50% de cesáreas, mientras países como República Dominicana y Paraguay se encontraban cerca con un 42% y un 33% respectivamente. En ese sentido, en nuestro país, el presidente de Andeclip explica que una de las causas por las que podría estar disminuyendo los partos naturales y aumentando las cesáreas es por el temor de los galenos a las demandas médicas si durante el parto la paciente o el niño recibe una lesión. Además, existe algo todavía peor, que son las demandas médicas. Hoy en día, cualquier fractura que tenga un paciente o que sufra una fractura, un traumatismo, fractura de clavícula o de un hueso del cuerpo, sabe que es una demanda. Entonces, los médicos tampoco se están exponiendo. Mientras, las autoridades de salud advierten que las demandas que los médicos deberían temer es si una paciente pierde la vida en una cesárea que no le correspondía hacer. Donde pueden ellos tener problemas con la ley es cuando realicen cesárea sin seguir las guías clínicas y los reglamentos porque las complicaciones de la cesárea son bastantes. En adición a estas razones, según los galenos, cada vez son más las mujeres que deciden resolver quirúrgicamente un proceso tan natural como nacer por miedo al dolor que le pueda provocar el parto normal. Ya están embarazadas y luego no quieren asumir realmente el proceso de lo que es una labor de parto. Porque miedo se le ha externado que esto es un proceso que tal vez no lo vayan a soportar y entonces muchas veces ellas sugieren realmente que se le haga una cesárea. Las mujeres también están sometidas a mucha tensión y a muchos dolores y hay un avance de la ciencia precisamente que le está proporcionando evitar eso. Consultadas en las calles, las mujeres se mostraron divididas ante la interrogante desde que se someterían a cirugía antes de pasar por un parto natural. Parto normal. ¿Parto normal? ¿Por qué? Porque es mejor. Nunca me han hecho una cesárea y no quiero saber lo que se siente. Porque es lo más fácil, lo más cómodo y uno sale de eso de una vez. La cesárea. Cesárea. Yo tuve mi niño por cesárea y fue muy buena experiencia. Rápido y sin esfuerzos, programado y sin dolor, al parecer la tendencia de practicar cesáreas en República Dominicana está más de moda que nunca. Lo cierto es que la decisión final la tiene el médico, por lo que esperamos que la población, especialmente la clase médica, tome conciencia de lo dañina que puede resultar una cesárea cuando se utiliza en mujeres sanas. Por lo que le exhortamos que al momento de recomendar una, antepongan la vida al beneficio pecuniaria. Gracias por ver el video.